¡Viva! ¡Gracias! 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 ¿Qué es eso? No idea ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¿ Сегодня? ¡Gracias! 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 ¡Gracias Bartel terminal! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡No irá ¡Vamos! 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 Coisa. ¿Quien que me ha...? ¿Vale? El tercerosing, el tercer en el tercero. El terceroineda la pregunta, ¿quien? ¡Vale! 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 ¿Cuántas puntos de total? 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 2. 2. 1. 1. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!